Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Bueno, hoy les traigo un video que me han pedido mucho. Yo prometí en el video pasado en el que hablé de la escuela sabática que iba a mostrarles una aplicación que yo utilizo en lo personal que es muy, 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 muy bueno. Yo en lo personal siempre la utilizo cuando hago mis temas, mis estudios, ya que es una biblioteca completa, una biblioteca bíblica completa, ya van a verla. Y es justamente la que tienen aquí, esta que está aquí, si me ven, MiBible se llama, MiBible. Ahora, es una aplicación bastante grande, bastante pesada, pesa como media giga, aproximadamente unos 400, 500 megabytes creo que es lo que está pesando esta aplicación. Bueno, y la vamos a abrir y voy a mostrarles por qué es tan buena esta aplicación y por qué se la recomiendo tanto. Bueno, ahí la estamos abriendo. Y bueno, la aplicación en sí es así. Ahora, ¿qué tiene de bueno? Estamos, por ejemplo, aquí estamos en Éxodo 5, ¿no? 5.14. Y estamos aquí en el versículo 17 y dice, Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ahora, miren, ¿qué tiene de bueno esta aplicación? En este momento en que yo marqué aquí, si ustedes son observadores, en la parte de acá arriba, si ven, se abrieron algunas opciones. ¿No se dieron cuenta? No importa. Vamos a desmarcarlo. Ya, desaparecieron. Bueno, si se dan cuenta, ya. Entonces, ¿qué son estas opciones? Bueno, cuando ustedes marcan la parte de aquí, marcan el versículo. Aquí, por ejemplo, el primero, este que está con la cruz. Estas son las diferentes traducciones que nos, que hay acerca de este versículo, que yo al menos creo que tengo descargadas como 40 Biblias. Acá, de vuelta, son los diferentes comentarios que hay. Notas. Aquí es diccionarios. Podemos descifrar cada palabra con diversos diccionarios que son como 40. También podemos copiar este texto bíblico o compartirlo. Y, en fin, un montón de cositas que, bueno, yo lo que más utilizo es esto, esto, esto y esto. Y de ahí hay muchas cosas más que eso ya depende del gusto de cada persona. Lo puede descargar, lo puede utilizar. Ahora, vamos a usar, por ejemplo, las diferentes traducciones. Porque nosotros ahorita estamos usando la Reina Valera 1960 con números de Strongs. ¿Qué tiene esto de importante? Pues, muy simple. Si ven aquí, verán, les voy a poner aquí. Vamos a hacer clic aquí. Ya, aquí son todas las traducciones bíblicas que yo dispongo de la Biblia. En las cuales está Reina Valera 1900, la nueva versión internacional, la Biblia de Latinoamérica, la versión latina que es muy buena, de hecho. La Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas. Hay un montón. Hay un montón. No, 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 no. De traducciones de la Biblia. Ahora, yo tengo aquí la Biblia Valera con números de Strongs. Esta me gusta mucho porque si nosotros hacemos doble clic aquí, aparece la Biblia pero con los números de Strongs. Ahora, por ejemplo, aquí dice y los cuadrilleros. ¿Qué son cuadrilleros? Pues, bueno, dan clic aquí en el número 50, 65, dan doble clic y se les abre el Strong. Se les abre la ventana con el significado, con la pronunciación en el original del hebreo de esta palabra. ¿Y qué significa justamente cuadrilleros? Aquí dice raíz primaria, arrear, estimular, un animal, obrero, deudó, ejército. Bueno, aquí dice todo. Que en hebreo es nagás, ¿no? Es súper buena. Esta aplicación es súper buena, súper, súper buena. Entonces, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí nos dan más opciones. Aquí donde está, aquí si ven, donde se puso en azul, ya, ahí nos dan más opciones. Diccionario Strong, bueno, nos da el Strong, Diccionario Strong en Español. El mutiléxico Strong Chávez. Barclay, Palabas Griegas del Nuevo Testamento. Y se abre y tenemos más. Todavía mucho más. Vean, esto, esto es para alguien que quiere. Esto es el Diccionario Strong en Español. Entonces, miren, esto es para gente que le gusta estudiar. Esta aplicación es para gente que le encanta estudiar. ¿Sí me entiende? Entonces, es mega súper buena. Entonces, si ustedes ya no quieren esta ventana de aquí, pues van acá a X. Bueno, aquí hay más opciones. Aquí les ponen más opciones. Como ustedes no tienen ni idea. Y si ustedes van aquí, vuelta, les va pasando de estos. Les va pasando de uno en uno. Si le dan acá. De igual manera, si quieren hacer una búsqueda en Strong, lo pueden hacer aquí. Y ya, o sea, aquí los límites sobran con esto. Ven, aquí tenemos. Ah, perdón. Esto es de, perdón. Estos son los pasajes bíblicos que se utilizan en esta misma palabra, en toda la Biblia. Vean, esto es cosa seria. Esta aplicación es cosa seria, sinceramente. No es por darle publicidad. No me han pagado para promocionar la aplicación. Simplemente, yo quiero compartirlo con ustedes. Porque yo creo en lo personal que en estos tiempos que vivimos. Que, bueno, cada vez se están metiendo cosas raras en nuestras iglesias. Cosas que uno a veces no sabe ni qué significa. Así, así. Porque, al igual que yo, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes no son eruditos. No son teólogos. Simplemente son personas que, al igual que yo, amamos la verdad. Estudiamos la Biblia. Y eso. Entonces, les comparto esto, esta aplicación. Ahora, estamos bien. Entonces, vamos a cerrar esta ventana. O, por último, la podemos dejar abierta. Ahora, voy a dar doble clic aquí. Y desaparecen los números en Instagram. Si se dan cuenta. Hermoso. Ahora, vamos a buscar un comentario acerca de este versículo bíblico. Y aquí se nos abren los diversos comentarios. Que son muchos comentarios que tengo descargados. Claro que no salen todos. Pero, de los muchos comentarios, aquí hay comentario bíblico veaco. Comentario bíblico mundohispano. Comentario bíblico matthew. Comentario bíblico de hoy vivir. La Biblia de las Américas. Bla, 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 bla. Comentario de ni si cuento. Comentario. También aquí está el comentario bíblico adventista. Y eso lo muestro más adelante. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Podemos dar clic en las traducciones. Y nos va a salir todo este pasaje en todas las traducciones que tenemos de la Biblia. De las Biblias que tenemos descargadas. Que son muchísimas. El mismo pasaje, pero expuesto en otras traducciones bíblicas. Aquí, por ejemplo, tenemos la Biblia del Oso. Y los cuadrilleros. Aquí, vuelta, dice en la Biblia Hispanoamérica. Los capataces. Se dan cuenta. Y así. Y aquí tenemos la Biblia de Latinoamérica. Tenían encima a sus capataces. Empieza de otra manera diferente. Se dan cuenta. Aquí nos dan opciones para ir. O sea, si hacemos... Si yo hago clic en este momento, me voy a esta Biblia. Y se abre otra ventana. Ahora ya tengo dos ventanas. Con diferentes traducciones de la Biblia. Esta aplicación es completita. Es un poco grande. Pero bueno, vamos a seguir. Voy a cerrar. Yo creo que se puede abrir esta otra ventana más. Pero bueno, vamos a cerrar para no ocupar espacio. Y para cerrar esta ventana, vuelta, damos clic aquí donde están estas dos cositas. Y van a la parte de acá arriba. Ya, ahí se da clic ahí. Y se cierra. Se hace una sola ventana de nuevo. Quieren abrir de nuevo la ventana. Le dan a clic. Y se abre otra ventana. ¿Quieren cambiar la traducción de la Biblia? La cambian. Ponen la que ustedes quieran. Otra traducción de la Biblia. Seguimos con la Reina Valera. 1960. Y en este momento tenemos otra traducción de la Biblia. En fin. Es un monstruo esta aplicación en el buen sentido de la palabra. Ahora, vamos a cerrar esta ventana. Muy bien. Seguimos. Se dan cuenta que es una aplicación bien completa. Ahora, aquí tenemos por ejemplo el historial. De todos los pasajes que hemos estado buscando alrededor del estudio que hemos hecho. Señores, bueno, referencias cruzadas también tenemos. Todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de este pasaje. Tienen relación de este pasaje. Se dan cuenta. Por ejemplo, vamos a los libros duros. Vamos a dar Éxodo. Bueno, vimos aquí. Perdón. Vimos aquí arriba. Y Pax nos abre la Biblia. Voy a Apocalipsis. Capítulo. Vamos a dar capítulo 13. Aquí está marcado. Bueno, pues antes estoy estudiando un poco eso. Ahora, aquí tenemos, ¿no? Y listo. Aquí queremos saber cualquier pasaje bíblico que están relacionados con este. Pues bueno, ahí nos salen todos los que están relacionados con este. Ya. Son referencias cruzadas. Ya. El diccionario. Vamos con el diccionario. Ya. Aquí nos encontramos una lista de cada palabra. Por ejemplo, tenemos anticristo, arena. Y si nosotros le damos, vamos a dar clic en anticristo. Paz. Nos abre el diccionario en un lado. ¿No? Depende de lo que nosotros cojamos. Queremos ver otra acotación. Vamos aquí. Le damos a clic. Y listo. Nos va otro. Otro más. Otro. Ya. Y así vamos. Con las diferentes que hay. Ahora. Pero. Vamos a cerrar esto. Ya. Ahora. Yo quiero, por ejemplo. Mar. Ya. Digamos. Voy a marcar aquí Mar. Si ven. Ya. Voy dos veces clic a Mar. Y Pax. Me abre el diccionario. ¿No? Como les mostraba antes. Y listo. O sea. Es súper, súper buena esta. Súper, súper, súper buena. Esto es en sí. Ahora. Bueno. Quiero copiar este pasaje. O este. O los que sea. Pues bueno. Pongo copiar. Y se copia. Listo señores. Es una bestia esta aplicación. Bueno. Aquí me salió esto. Bueno. Se fue. Ya. Entonces. Esto es una bestia esta aplicación. Muy recomendable. Ahora. Miren. Ahora ustedes. Cuando descarguen la aplicación. No les va a salir así. Como me sale en este momento. No hace emoción. Ahora. Ustedes. Cuando ya les abre la aplicación. Tal vez les salga con una biblia. O tal vez sin ninguna biblia. Entonces. ¿Qué hacen ustedes? Dan clic aquí. En esta opción de aquí. Si ven. Aquí en la esquina. Ya. No vieron. Vamos de nuevo aquí. Ya. Vamos a darle clic ahí. Entonces. Cuando a ustedes les sale esta ventana. Yo estoy grabando desde mi tablet. Tengo una tablet. Con la que inicié el canal de profesiones bíblicas. Porque yo al principio no tenía el acto. Tenía. Bueno. Yo empecé el ministerio sin nada de recursos. Prácticamente. Pero bueno. Entonces esta tablet. La tengo como 3 o 4 años. Está en sus últimas. Pero bueno. Aún está aquí. Colaborándonos. Ah. La aplicación. Por cierto. La aplicación. Yo. Utilizo el sistema. Android. Yo no sé si en iOS. Hay esta aplicación. No sé. Les tocaría buscarla. Y saber si sí o si no. No sé que hay en Android. Porque yo utilizo Android. Y esto lo tengo tanto en mi tablet. Y en mi celular. Y. Bueno. La tablet la utilizo poco. ¿No? Porque es viejita. Ya no me sirve mucho. Se me apaga. Se me prende. Bueno. En fin. Entonces ahorita yo lo estoy grabando de mi tablet. Para que ustedes puedan apreciar mejor. En el celular es lo mismo. Solo que como la pantalla es más pequeña. Es un poquito más complicado. Nada más. Nada más. Pero de ahí es lo máximo. De igual manera. Entonces. Bueno. Vamos aquí. A la esquina. Como ya vimos. Vamos aquí. Si ven. Módulos. Módulos. Ustedes dan clic en módulos. Y se abre. Ahora se abre esto. Ahora. Primero que nada. Ustedes eligen el idioma. En este caso. Yo lo tengo marcado acá abajo. Si ven. Acá abajo en la esquina. Ya. Entonces yo le voy a dar clic en español. Ya. Entonces. En español me sale. Todo lo que yo puedo descargar en español. En español puedo descargar aquí. Planes de lectura. Referencias cruzadas. Que tengo descargadas 12. Bueno. A ver. Han agregado una nueva. Que son 13. Tengo que descargarla. Tengo subtítulos para cualquier idioma. Eso tienen que ponerlo. Para que les salgan los subtítulos de cada capítulo. O historia de la Biblia. Los comentarios en español. Yo voy a darle clic aquí en la parte de acá. Ya. Aquí tenemos. Todos los comentarios que hay. Y aquí por ejemplo. Aquí tenemos el comentario bíblico adventista. Eso es lo que me gustó de la aplicación. Tienen incluso el comentario bíblico adventista. Que es muy bueno. Entonces. A ustedes no les va a salir así. Entonces. Con el momento en que. Vamos de nuevo para acá arriba. Ya. Digamos. Aquí tenemos traducciones de variable. Que son 86. Perdón. Han sido más. 86. Tengo descargadas 81. Yo apenas. No me he dado cuenta. No la he actualizado. Ya la he descargado. Entonces. Por igual. Me va a servir. Muy bien. Entonces. Voy a darle clic aquí. Español traducciones de la Biblia. Ustedes les va a salir obviamente. Cero o una. Entonces. Ustedes le dan clic aquí. Y ustedes. Si ven este de aquí. Este falta de descargar. Entonces. ¿Qué hago yo? Yo lo marco. Voy a buscar uno más. Que no tenga descargado. Bueno. Ahorita no tengo internet. Pero bueno. Igual les muestro. Este de aquí. No. Este está eliminado. Este de aquí está eliminado. ¿Qué más? Este de acá. Bueno. Suficiente. Entonces. Yo le doy aquí. Aquí le doy visto. Visto. Y eso se comienza a descargar automáticamente. En la parte de acá arriba. Les va a salir la opción. Aquí de descargar. Si se dan cuenta. Y ustedes lo descargan. Esto es fácil de manejar. No es complicado. No es nada complicado. Mis queridos hermanos. Entonces. Ustedes. Vamos a regresar. Listo. Voy a poner visto aquí. Ya. Entonces. Ustedes hacen esto con las traducciones. Españoles subtítulos. Diccionarios en español. Español comentarios. Subtítulos cruzados. Referencias cruzadas. Perdón. Subtítulos para cualquier idioma. Referencias cruzadas. Planes de lectura. Yo no he descargado. Por eso es para leer la Biblia en un año. Y todas esas cosas. Y bueno. Yo no. No hago eso. Yo tengo mi propio estudio personal. Pero los que quieran seguir un plan de lectura. Tienen 59 para hacerlo. Entonces. Ustedes. Cuando marcan español. Les va a salir todo. Todas las opciones que ustedes tienen para descargar todo lo que haya en español. Ya. Ustedes son de otro idioma. Muy bien. Pues van acá a la esquina de acá. Dice todos. Dan clic ahí. Y les va a salir todos los idiomas que ustedes quieran. Esto es para cualquier país. Esto es una aplicación bárbara. Ahí tenemos un montón de idiomas. Disculpen que estoy pasando tan rápido. Tenemos un montón de idiomas bárbaros. Macedonio. Javanés. Japonés. Ganda. Gales. Es gallego. Todo. Aquí hay todo. Todo señores. Todo. Pero yo como quiero español. Pues bueno. Doy clic aquí en español. Y me salen todas las opciones que hay para el idioma español. Bueno. Yo imagino que la mayoría de los que me están viendo en este momento. Hablan mi idioma. El español. Ahora. ¿Qué más les voy a mostrar? Les voy a mostrar. Ajustes. Cómo yo tengo configurada la aplicación. La tengo configurada de la siguiente manera. Ahora. Si me están viendo en Whatsapp. Y no alcanzan a tener una buena resolución. Por favor. Les recomiendo que me vean desde YouTube. Que yo subo los videos en HD. Para que la gente pueda apreciar bien. Sobre todo este video lo voy a subir en HD. Para que la gente pueda apreciar bien todo lo que yo estoy haciendo. Bueno. Entonces. Yo la tengo configurada de la siguiente manera. Yo les voy a ir pasando. Para que ustedes vayan viendo. Vuelvo y repito. Estoy grabando desde una tablet. Desde un celular. Cambio un poco. Pero es lo mismo. Simplemente. Solo cambia un poco el modelo. Y yo les tengo así. Yo no he cambiado todas las configuraciones. Muchas de las configuraciones que ustedes están viendo. Ya son de fábrica. Y bueno. Y simplemente. Yo más o menos le configure. De la manera que yo le vi más conveniente. A mi gusto. Cada cual puede coger. Configurarle como quiera. Hacerle lo que quiera. Ya es cosa de cada cual. Aquí hay mil configuraciones. Como se van dando cuenta. Tiene mil, mil configuraciones. Y bueno. Señores. Prácticamente. Estos son. De todas las configuraciones que va teniendo. Que si yo me puedo explicarles. Es aquí. Una por una. Este video se hace demasiado largo. Simplemente les muestro. La manera personal. En la que yo tengo configurada. Esta aplicación. Para que cada uno de ustedes. La pueda. Que si quieren configurarle. Como yo la tengo. La pueden configurar. Como yo. Si la quieren. De otra manera. Tal vez hay mejores configuraciones. Oye. No sé. No. Puede haber. No digo que la mía sea la mejor. Entonces. Vayan pausando. Yo pasando rápido. Porque no quiero hacer un video. Demasiado largo. Entonces. Ustedes pueden ir pausando. Y bien decir. Ah. El hermano tiene puesto esto. Aquí el otro. Voy a probar su manera. Y lo pueden ir haciendo. ¿No? Ahora. Si quieren la aplicación. Pueden buscarla. En la tienda de Play Store. O si no. También les dejo el enlace. De la aplicación. En la parte de acá abajo. De la descripción del video. De igual manera. A los que me están. Escuchando en Whatsapp. Les va a llegar el enlace. De la aplicación. Para que. Tranquilamente. Ustedes. Puedan coger. Descargar la aplicación. Directamente. Y bueno. Es así como ya la tengo configurada. Se dan cuenta. Hay muchas opciones. Muchas opciones. En fin. Y aquí hay muchas cosas más. Realmente. Mostrarlas. Sería bastante. Bárbaro. ¿No? Entonces. Bueno. Esta es en sí. La aplicación. Ah. Les enseño algo aquí. Aquí. Cuando ustedes dan clic aquí. En la referencia bíblica. Automáticamente. Se abre en el libro. Pero si ustedes quieren buscar un capítulo. En el mismo libro. O un versículo en el mismo libro. Para evitar que les salga de nuevo. O la búsqueda del libro. Dengan doble clic aquí. Uno. Dos. Y pax. Buscan un capítulo en el mismo libro. En este caso. Aquí digamos. Quiero el quince. Dos. Y se abre. ¿Sí? Porque si abro. Entonces. La aplasto solo una vez. Me bota los libros. Entonces. Ahí puedo elegir un libro. Obviamente. ¿No? Ya. Pero si quieren buscar en el mismo libro. Pues bueno. Solamente la hacen aquí. Acá. Yo también le tengo. Configurado. Para deslizarle con un dedo. Y sigue el siguiente capítulo. Señores. Es así. Esto creo que. Si no. Ah. También tiene obviamente la búsqueda. La búsqueda. La búsqueda es bárbara. Digamos. Vamos a buscar la palabra. Amor. Ya. Obviamente. Me va a buscar aquí. Pero. Si yo quiero. A ver. Quiero buscar solamente en Apocalipsis. Pongo Apocalipsis. Y me sale solo. En Apocalipsis. Si no. Ay no. Perdón. ¿Qué pasó? A ver. Marco Apocalipsis. Ok. Allá. Le pongo buscar. Y. No me salió. ¿Qué pasó? No sé. Bueno. No importa. No salió. Ahora. Y con esta lupa de acá. Esta de aquí. Aquí me busca. Si no. Mal recuerdo. Es en todas las traducciones. De la Biblia que hay. Si. Se me estaba demorando un poco. Sí. Aquí me va a salir. Se dan cuenta aquí. Me está buscando en todas las traducciones bíblicas. Esa palabra. Y esto se va a tardar un poco. Pero bueno. Voy a cerrarle esto. Porque no tenemos aquí todo el día. Entonces aquí me está buscando en todas las traducciones de la Biblia. Esa palabra. De igual manera. Voy por acá. Voy a ajustes. Digamos. Yo quiero buscar solamente una palabra. En un diccionario. ¿Qué hago? Pues pongo aquí. Ventana del diccionario. La abro. Me abre la ventana del diccionario. Me está escaneando los módulos. Y se me está demorando. Es que no lo he utilizado la aplicación en la tablet desde hace tiempo. Bueno, al menos no he hecho esto hace tiempos. Por eso es que se me está demorando. Pero bueno. Ya se me está haciendo demasiado largo este video. Esta es la aplicación en sí. Ustedes pueden explorarle más. Pueden buscarle más. Etcétera, etcétera. Y realmente va a ser este una bendición. ¿Qué me pasó aquí? Déjenme ver. Déjenme ver si ya se me abrió. No, no se me abrió. Lo siento. Me falló. Bueno. Aquí ustedes pueden abrir la ventana de los diccionarios. Las ventanas de los comentarios. Y no me sale. Bueno. Lo siento. Qué pena. Ya. Pueden abrir la ventana de los comentarios. O sea, pueden hacer aquí ustedes mil maravillas. Mil maravillas. Sinceramente. Mil maravillas. Con esta aplicación. Ya les mostré así rapidito. Puedo estar aquí más de una hora explicándoles la aplicación. Y no terminaría porque tiene muchas cosas. Y bueno. Mis queridos hermanos. En sí. Esta ha sido la aplicación que les quería mostrar. Disculpen que me alargué tanto. Pero como ustedes ven. Es una aplicación bastante, bastante, bastante completa. Muy buena para estas personas que amamos estudiar. Etcétera, etcétera. Y bueno. Ahí está mi whatsapp. Para los que me quieran agregar. Y quieran que yo les comparta información. Siempre estamos subiendo videos. Noticias. Reforma por salud. Justificación por la fe. Temas. Temas. Libros. También vamos a compartir en PDF. Seguimos compartiendo el seminario profético. Que está a punto de terminar. En fin. Se está compartiendo música. También los sábados comparto una música. Cada sábado comparto una música cristiana. De verdad. En toda la palabra. O al menos eso trato de buscar. Y de conseguir una música cristiana. Que valga la pena. Realmente. Porque en la actualidad. Qué difícil encontrar. Y qué difícil encontrar en español. Les digo así. Pero bueno. Se busca. Se encuentra. Y se comparte. Estamos compartiendo en whatsapp. Gracias a las personas. Que están colaborando. Al ministerio de profecías bíblicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque muchas personas. Me están apoyando en el plan misionero. Que tengo. En el proyecto misionero. Que tengo. Que quiero realizar aquí. En mi país. Sobre todo en la región. Donde yo vivo. Que es expandir el evangelio. Que es compartir el conflicto. De los siglos. De manera masiva. Que es hacer obra. Hay ayudas misioneras. Gracias. A las personas. Que se han contactado conmigo. Han dicho. Hermano. Dime de qué se trata. Cómo te podemos ayudar. Y bueno. Desde aquí. A cada uno de ellos. Muchas. Muchas gracias. Que si se sigue recibiendo. El apoyo. Que se está recibiendo. Si Dios lo permite. Muy muy pronto. Voy a poder iniciar. El proyecto. Que yo tengo pensado. Y bueno. Mis queridos hermanos. No los canso más. No me extiendo más. Gracias a todos. Una vez más. Por el apoyo que se da. Por compartir el video. Gracias a las personas. Que me escriben por whatsapp. Por los saludos. Por las bendiciones. Disculpen. Les digo desde aquí. Disculpen. Que no pueda contestar a todos. No les puedo contestar a todos. Lo siento. Pero yo leo todos los mensajes. Volvio y repito. Yo leo todos los mensajes. Gracias por lo que me comparte. Aunque yo no escucho matinales. Ni matutinas. Ni cadenas. No leo cadenas. Entonces en ese sentido. No. No me compartan eso. Porque no. No tengo el tiempo. No tengo el tiempo. Para poder leer o escuchar esos sauris. Pero bueno. Gracias de igual manera. Y bueno. Me despido. Y bueno. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y nos ayude a seguir adelante. Gracias.